Mi nombre es Edwin Paredes, chef del Club Militar, hoy les voy a preparar una deliciosa carzuela que queda exquisita. Para este delicioso plato vamos a utilizar los siguientes ingredientes, cebolla puerro, apio, cebolla larga, cebolla cabezona blanca, pimentón, pulpo, almeja, calamar, camarón, filete de pescado, margarina, ajo, pasta de tomate y carcasa de langosta para el biscuit. Comenzamos lavando, cefentando todas las verduras para así proceder a picarlas. Llevo aproximadamente 15 años en el Club Militar. Y la doramos en la plancha. Y esto nos va a servir para darle más sabor a nuestro biscuit. Ok, tenemos el pulpo, seguimos con el calamar. En esta parte final, que es la parte final de nuestra cazuela, deliciosa cazuela, lo que vamos a hacer es saltear todos los mariscos con los vegetales y agregarle el biscuit de langosta que ya debe estar. Este es nuestro emplatado de nuestra deliciosa cazuela, el cual nos queda de esta manera, el producto final, el plato final. ¿La quieren probar?